que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción, o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio privado? No, basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales, los demás canales. Yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien, estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. La última pregunta de Cuba es esta. Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Ha habido algún grupo parlamentario que a lo largo de esta legislatura me ha descalificado de todo punto y me ha llamado de todo, ¿no? Pero que me llamen también autócrata y que en consecuencia, poco menos que me homologuen con un autócrata realmente, que es Vladimir Putin, me parece que es de todo punto ofensivo. Y me gustaría, señoría, señora presidenta, que se pudiera retirar ese término del orden, mejor dicho, del acta del debate. Creo que no ayuda, creo que no es cierto y que en consecuencia haríamos todos bien en que efectivamente uno puede criticar, puede decir lo que quiera, pero sin, no ya faltar a la verdad, sino también hasta incluso insultar al adversario político, o aún, en este caso, a un diputado como es, como es mi caso. Me ha resultado entre sorprendente y enternecedor ver que el señor Sánchez comenzaba su intervención pidiendo la retirada de uno de los calificativos que yo he utilizado en esta tribuna. Le he llamado autócrata y ha generado tal indignación en el presidente que, como él ya sabe, yo tengo pocas lecturas de filosofía y de derecho, he tenido que consultar el diccionario de la Real Academia. Y dice que la autocracia es la forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Y resulta que usted ha cambiado la posición del Sáhara sin contar con su gobierno, sin contar con su partido y sin contar con este Parlamento. Pues yo entiendo que le moleste, pero dígame cómo le llamamos a esto, señor Sánchez. Y casualmente me había leído ayer un artículo, que está entre mis pocas lecturas, señor Sánchez, de un exmagistrado del Tribunal Constitucional, el señor Manuel Aragón, publicado en el día de ayer, nombrado por ustedes en el Tribunal Constitucional, que se titula parlamentarismo presidencialista, en el que denuncia la deriva presidencialista de Pedro Sánchez. ¿Cómo llamamos a la forma en la que usted ha actuado en el Sáhara? ¿Y cómo llamamos a la forma en la que usted se ha conducido durante la epidemia, pasando por encima de este Parlamento y pisando la propia Constitución según sentencias del Tribunal Constitucional? Usted aquí nos llama a muchas cosas y yo no voy a apelar a la presidenta para que la retiren del diario de sesiones. Nosotros queremos que conste todo lo que ustedes dicen de nosotros, que conste para que ustedes se retraten y para vergüenza de todos ustedes. Si usted quiere que la retiren, yo desde luego no deseo que la retiren, la mantengo y además creo que hemos justificado por qué decimos esto de usted. Porque usted se cree que es la suprema ley. Porque usted ha mandado una carta en la que dice que España tiene una posición y usted no es España. Ni siquiera es el presidente de España. Es el presidente del gobierno de España. Usted no es el representante del Estado. Usted no es el jefe del Estado. Usted no puede ir por ahí sin consultar al Parlamento haciendo anuncios que no conoce ni el Consejo de Ministros. Yo no tengo un doctorado en filosofía. Es verdad, señor Sánchez. Yo no soy como usted, que tiene un doctorado en economía. Ya sabemos que usted es un gran economista. Quizá por eso protagonice los peores datos de Europa. A la cabeza en paro juvenil, junto a los países con peores datos de inflación, con los peores datos de paro, con los peores datos de deuda. Bueno, usted es un gran economista. Lo sabemos todos. Ha subido aquí a decir que nosotros propagamos bulos. Yo he citado noticias de los periódicos. Una del diario El Mundo en relación con la desaparición de la filosofía. Claro, usted dice que nosotros hemos propagado un bulo, pero acabo de coger un tuit de un señor que creo que es uno de los apoyos del gobierno, suele estar por aquí detrás, el señor Javier Sánchez Serna, que dice que el PSOE pretende negar lo que es un hecho, que la filosofía no tiene asignatura propia en la ESO. En la LOE, la ética era obligatoria en cuarto de la ESO. En la LOMLOE, optativa. Ahora desaparece. Valores cívicos no va a ser una asignatura vinculada a los departamentos de filosofía. Ya sabemos lo que va a ser. Usted confunde filosofía con ideología. Usted confunde filosofía con adoctrinamiento ideológico y político. En multiculturalismo, en teoría de género y en todas esas cosas que a ustedes les gustan tanto y que ahora preocupan tanto al señor Rufián porque les dicen que no están en lo que tienen que estar, que no están en las cosas del comer. También nos ha reprochado otro bulo en relación a que Argelia ha suspendido los vuelos de Iberia y las repatriaciones. Publicado hoy en el confidencial, reclame usted a el confidencial, que cita fuentes oficiales de Argelia. A ello me remito. Está bien que usted aquí dé explicaciones, pero no parecen muy convincentes, habida cuenta de las cosas que usted suele decir aquí. Veía con sorpresa que las comparecencias del presidente del gobierno se hayan convertido en una sucesión de ataques a Vox. Pero ya lo veo casi con satisfacción. Vox es el enemigo a batir. No, señor Echenique, que escucha siempre desde la esquinita. No estamos contra la ciencia. Lo que pasa es que ustedes están contra el sentido común. O sea, que nosotros no podemos producir con carbón, pero podemos comprar energía térmica a Marruecos. Son de otro planeta, tienen otra atmósfera. Como sabe tanto de ciencia, me gustaría que nos lo explique. Y no, señor Rufián, a los españoles no hay que llenarles la nevera desde el gobierno. Lo que hay que hacer es no saqueársela como hacen todos ustedes, gastándose el dinero de los españoles en sus delirios climáticos, multiculturales o de género, del género bobo. Usted sabe que están equivocados. Pregunta el señor Sánchez qué más tiene que pasar para que respondamos unidos. Pues se lo contesto a usted. Mire, en primer lugar, que sus socios no sean los enemigos de la unidad. En segundo lugar, que usted no demonice permanentemente a cuatro millones de españoles para luego quejarse de que no le cogemos el teléfono. En tercer lugar, que usted conteste a lo que se le pregunta. ¿A quién es leal? ¿A qué obedece? ¿Por qué ha tomado decisiones sin el apoyo del Parlamento, de su gobierno, y de su partido, y de su electorado? Es muy probable que una vez más nos volvamos a quedar solos, señor Sánchez, votando no contra su nuevo trágala. Nos da igual. También nos quedamos solos votando no contra sus estados de alarma inconstitucionales. También nos quedamos solos en esta Cámara votando en contra de la ley climática. También nos quedamos solos en la moción de censura que presentamos contra usted. Estamos acostumbrados. Nos sentimos acompañados por cada vez más españoles. Señor Sánchez, nosotros no queremos ser sus cómplices. Está arruinando a España usted y sus políticas climáticas. No son plagas sobrevenidas por sus gustos, por el empeño en profanar tumbas. No. Son sus políticas las que traen la ruina en el escenario internacional. Y viene aquí y nos habla del gasto superfluo, del gasto público, se ríe de los que planteamos bajar impuestos, dice que ya han puesto al AIREF a vigilar el gasto superfluo. Claro, aquí hay otro bulo. Sánchez aumenta en un 2.300 el presupuesto del Ministerio de Presidencia para publicidad. El dinero se gastará en anuncios, en radios, televisiones, prensa escrita, internet y otras plataformas. Supongo que para sus bulos particulares.